Hola chicos, vamos a terminar el día con formación cívica y ética. Vamos a iniciar con este nuevo libro. El libro verde posiblemente no lo vayamos a usar mucho porque la Secretaría de Educación Pública cambió ese libro verde por este que tenemos aquí. Trae los temas muy similares pero un poquito más cortos. Si todavía no lo tienes puedes pasar por él al colegio y si se te complica mucho recogerlo, no te preocupes, yo siempre te voy a compartir el enlace y el libro realmente no es tanto para trabajar sobre él. Es mucha lectura y actividades que realizas ya sea en tu cuaderno o en otra parte o actividades físicas que vas a realizar. Muy bien, vamos a comenzar. Nos vamos a ir hasta la página 11, que es el primer tema. Bueno, recuerden, aquí está el glosario también. Aquí está el glosario con todos los temas. El primer tema que vamos a ver es me conozco, me valoro y me cuido. Si ustedes notan, es muy similar al de soy una persona única porque en ser una persona única estás conociéndote también. Y le estamos agregando me valoro y me cuido. Entonces solamente vamos a complementar lo que ya sabíamos. Vamos a iniciar con esta página, la página 10, sección 1. Mis ideas, sentimientos, deseos y necesidades. Como seres humanos, cada uno somos únicos y valiosos. Nos distinguimos de los demás por nuestra forma de pensar, de expresar emociones y de comportarnos. Pueden notar que esto nosotros ya lo conocimos. Aquí nos menciona que somos únicos por la forma en que pensamos, por cómo expresamos nuestras emociones. Algunos de ustedes cuando participó me mencionó que somos únicos por nuestras emociones también. También en la forma en que nos comportamos, ¿verdad? Bueno, muy bien. Ahora, ustedes van a hacer una actividad. Ustedes ya conocen mucho sobre qué los hace ser únicos. Aquí esta chica creó una historia. En esta historia ella puso dibujos y habló sobre sus gustos, sobre lo que a ella le gusta hacer, con quién convive, qué la hace única y qué la hace especial. Aquí están las indicaciones. Ahorita te voy a ayudar a leer la historia que quiero que tú sigas con tu dedito. Bueno, aquí la indicación nos dice Crea tu propia historia. Escribe o dicta a tu maestro las cosas que te hacen único y especial. Trata de que no sean las mismas de la historia de Ameyayi, que es la chica que ahorita les voy a contar su historia. Haz un dibujo que complemente lo que escribiste y comparte con tus compañeros del grupo tu historia. Te voy a leer el cuento de Ameyayi. Tú sigue la lectura con tu dedito, ¿va? Soy Ameyayi. Expreso mis ideas en mi salón de clases. Quiero tener amigos y aprender mucho en la escuela. Me siento feliz cuando paseo con mi familia. Cuando tengo hambre, como los alimentos que prepara mi familia. Vamos a observar la vida de Ameyayi y ustedes me van a decir si la forma en que Ameyayi se viste es como la de ustedes. Si utiliza el mismo tipo de ropa, si se peina igual, si su tono de piel es similar, si hace las mismas actividades que ustedes. Muy bien, vamos a identificar que esta es una cultura diferente a la de nosotros, ¿verdad? Hay muchas culturas en México que se dedican al campo, que hacen sus propias tortillas en casita y no van a la tortillería. Bueno, hacer tortillas en casa sí es algo un poco común. No tanto, pero sí es común. Pero bueno, hay muchas actividades que se hacen en otras partes de México que pertenecen a culturas, como la de Ameyayi. Muy bien, ahora tú crea la tuya. En tu cuaderno de formación cívica y ética vas a crear una historia con tus gustos y haces un pequeño dibujito. Por ejemplo, yo soy Misanayi. Me gusta ser maestra. Tengo 22 alumnos preciosos. En su mayoría son chicas. Mi materia favorita es matemáticas. Me encanta darles clases de matemáticas. Me gusta platicar con ellos. Me gusta dibujar y bailar con ellos, aunque no sé mucho bailar. Cuando salgo de mi trabajo, llego a mi casa y convivo con mi familia. Y luego reviso un poco de tareas, descanso y duermo para amanecer otro día muy feliz. Entonces, ahí yo les estoy hablando sobre lo que a mí me gusta, sobre las actividades que yo hago. Son cosas que a mí me hacen única. Entonces, eso yo lo puedo complementar con dibujitos que demuestren cada una de las cosas que a mí me gusta hacer. Ahora lo vas a hacer tú, ¿de acuerdo? Entonces, es como una historieta. Si tienes más dudas, pregúntame, ¿va? Entonces, hay que trabajar en el cuadernito de formación cívica y ética. Muy bien, chicos. Nos vemos en un momento. ¡Gracias!